hola gente estamos en un nuevo vídeo es una vídeo reacción de green a se llama exorcismo dejaré comentario que me recomendó y bueno gente disculpenme si no estoy con todo el ánimo de siempre es que han sido días difíciles estoy nervioso por lo que contiene directo de ayer pueden pasarse perdón y bueno gente disculpenme si no estoy con todo el ánimo pero antes de que pasa que yo quiero hacer alguna vídeo reacción para tener en el canal y espero que este sea un buen tema para escuchar ya que me lo recomendaron hoy y buenos temas y bueno gente vamos a la vida reacción en tres dos uno muchas cosas se dicen sobre los exorcismos pero qué es lo que sucede realmente detrás de ellos esta es mi historia en mi adolescencia un trauma en mí tuvo lugar luego de que en un accidente murieran mamá y papá me llevaron a un nuevo hogar ahora mi tía me iba a cuidar y ya nunca iba a imaginar lo que estaba por comenzar jamás todo mi cuerpo se empezó a contorsionar rasguño sangre moretones yo miraba al despertar formas que yo intentaba aparentar que era normal movía mis brazos sin cesar y sin querer a otros llegar golpear sufría ansiedad todo el tiempo y me provocaba gritar si no desea obscenidades mi mente no estaba en paz quédate puta a la mierda vete a otro lado a rezar toma esa cruz de madera y comiénzate a masturbar mi tierra monja y pensaba que el diablo estaba detrás también creía que la ciencia la inventó satanas por ello no hablo doctores por mi problema mental más bien llamó un sacerdote pues me iban a exorcizar oh dios dónde está dios cuando piensa expulsarme del cuerpo en el que estoy quizás no no le bastó con las cien oraciones que repite tu voz al mismo no te escuchó por estar bendiciendo a quienes no usan condón o puede que dios y yo seamos solo un producto de tu imaginación estaba yo en mi cama y el padre llegó con una vivía en la mano y dijo una oración sacó el agua bendita y luego me mojó y yo le escupí en la cara pues me molesto eso te pasa cabrón yo ni siquiera creen dios mucho menos en demonios que viven en mi interior si vuelvo a escuchar tu voz de puesto será peor no necesito oraciones yo necesito un doctor se acercó a mí me golpeó después mis manos a todos siguió el ritual día tras día y eso todo lo empeoró a ayunar me obligó también me deshidrató nunca atendió mis heridas y eso me las infectó porque me tratan como un secuestrado me están torturando hijos de puta y soy el malo no veo que su magia conmigo haya funcionado mi salud empeora y ahora estoy más enojado cuidado oh dios dónde está dios cuando piensa expulsarme del cuerpo en el que estoy quizás no no le bastó con las cien oraciones que repite tu voz tal vez no no te escuchó por estar bendiciendo a quienes no usan condón o puede que dios y no seamos solo un producto de tu imaginación como cada noche cuando la luna salía el padre dijo a mi tía a que su casa ya se iría y en ese momento en que ninguno me veía las cuerdas de mis muñecas por fin yo desataría quien diría que cuando se fuera el padre yo lo seguiría como sombras y giros a la distancia se echaría yo tenía en mi mente guardada una fantasía y esa noche era la noche en que por fin la cumpliría hey padre no podía descansar y es que no me duermo si no lo oigo rezar porque está tan serio acaso ha visto a satán o es por el cuchillo que ahora lo hace sangrar pida a dios que lo venga a salvar vamos empiece a orar o no lo va a escuchar quizá me va a gritar déjeme a mi ayudar si existe algún dios que me impida matar dios donde está dios cuando piensa expulsarme del cuerpo en el que estoy usando no le bastó con las cien oraciones que repite tu voz tal vez no no te escuchó por estar bendiciendo a quienes no usan condón o puede que dios y no seamos solo un producto de tu imaginación luego de la noche en que ese padre asesiné me hicieron un juicio y de la cárcel me salvé fui declarado inimputable y a un psiquiátrico ingresé dijeron que yo tenía un síndrome el síndrome de tourette por ello los tics complejos que solía tener como doblar todo el cuerpo pegar y morder y los golpes en mi cuerpo no venían desde el infierno sino que yo todo el tiempo me auto lesioné cobro la alia me dijeron que tenía y eso hacía que dijera todo el tiempo grosería sin quererlo las decía controlarlas no podía pero con medicación ya no sufro como hacía han pasado años y dicen que ya estoy bien por eso es que en libertad van a dejarme otra vez todos creen que me arrepiento del crimen que realicé pero les diré un secreto desearía volverlo a hacer oh dios donde está dios cuando piensa expulsarme del cuerpo en el que estoy cruzando no le bastó con haciendo oraciones que repite tu voz no te escucho por estar bendiciendo a quienes no usan condón o puede que dios y no seamos solo un producto de tu imaginación gente creo que acá termina el tema gente wow para nada me esperaba escuchar un tema así en estos momentos de verdad wow tal vez si estuviera en un mejor estado reaccionaría diferente ya que las reacciones dependen de mi estado si estoy muy feliz pueda que me sorprenda más pero de verdad que ha sido un tema bastante bueno gente se me ha erizado la piel en momentos fue increíble lo que hizo una historia muy pero muy buena parece de película con esa historia para mí se podría ser tremenda película claramente muy pero muy bueno no puedo creer que la segunda vez que escuché está el rapero y me vuelve a impresionar bastante de verdad muy bueno espero que hayan disfrutado ese buen tema conmigo recuerden gente que se están aquí es porque el rap nos unió y no se olviden de pasar a mí tema gente estará en la descripción espero que le puedan dar un poco de apoyo y no se tipo ustedes verán ahí comenten y si ya lo escucharon vuelvan a escuchar y compartanlo la verdad gracias a todos gracias gracias